At this hour, my friends, democracy has prevailed. Vimos la euforia de los revolucionarios en la toma de posesión del presidente Joe Biden. Ganó la revolución anticristiana, fue derrotada la iglesia, la cultura y la civilización cristiana. Triunfará el comunismo con el pretexto de una falsa democracia. Yo digo que no. Estamos cerca al momento en que Dios intervendrá para una grande victoria. Y le voy a comprobar en este mismo momento. Los invito a que me sigan. Un saludo cordial. Mi nombre es Luis Fernando Escobar y bienvenidos a este canal del Centro Cultural Cruzada. Los invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho y que cliquen la campanita. Vamos conformando una verdadera comunidad de pensamiento católico, de análisis católico para saber no sólo qué pensar, sino también cómo hacer, qué hacer. Ayer vimos una situación que da perplejidad para la causa del bien, para los católicos en todo el mundo. Los católicos de bien, porque hoy en día esos católicos liberales son más parecidos a la revolución comunista que al reino de Cristo. Pero yo hablo de los buenos católicos. Vimos en todo caso 27 mil guardias que protegían a un presidente Joe Biden con una bandera llevando adelante la revolución anticristiana. Y por lo tanto el presidente Trump, representando la causa de la cultura, la civilización, la religión y la causa provida, saliendo humillado mientras había una derecha desanimada. Y los católicos acusados como siendo los culpables de toda la situación creada por la invasión del Capitolio, por haber apoyado a Trump, quien apoyó siempre la causa de los valores, de la causa provida y de la causa del respeto a la cultura y a la civilización cristiana. Todo eso da una idea de una euforia de los liberales, de los revolucionarios, de los comunistas. Es como quien dice una marcha inexorable de la revolución que va venciendo mientras vemos una causa católica, una causa contrarrevolucionaria muy humillada. Y eso presenta para nosotros un panorama realmente que toca mucho y oprime el corazón. Un Joe Biden que ya anuncia 10 medidas para cambiar el rumbo de la política, de las estructuras del aparato del ordenamiento jurídico y legal de Estados Unidos rumbo a la revolución. Y pide al mismo Senado que deje otros asuntos para que en estos 100 días se dediquen a apoyar unánimemente todos los decretos. ¿Decretos de qué? El primero, el acuerdo de París, el regreso de Estados Unidos al acuerdo de París, la consolidación, la consolidación de la nueva religión ecoglobalista. Si ecoglobalista significa, digamos, la religión en la que el hombre queda al par con la naturaleza y que a través de un imperio dictatorial se imponen medidas en que toda la cultura, la civilización industrial o civilizada se va desmontando para dar lugar a un hombre, dicen ellos, fue místicamente armónico con la naturaleza. Entonces vemos la industria de los cruceros que está completamente quebrada y esos cruceros, hay un barco de esos que costó la construcción de él mil millones de dólares. Es que eso es mucho dinero para un barco. Pues bien, están siendo desmontados y todos los muebles están siendo vendidos para la industria hotelera. Y el resto del acero y de los metales vendidos como chatarra. Ese es como que el fin de la dulzura de vivir, el fin de una opulencia de un mundo que comienza a ser elogiado, un mundo de la simplicidad y ya no de la opulencia para vivir más en armonía con la naturaleza. Entonces el Tratado de París que va a afectar la industria y la economía de Estados Unidos a la larga va a ser una de las primeras medidas. Una segunda medida muy importante es todo el marco de la lucha de clases que se consolida, se consagra y como que vence con Joe Biden. Esto, por ejemplo, cuando se trata de los inmigrantes, en que hay una verdadera lucha de clases que el Partido Demócrata imprimió al problema de los inmigrantes en los Estados Unidos y también todo el problema de las razas con los grupos paraterroristas como Black Lives Matter o Antifa. El apoyo a ellos significa, usted dice, Luis Fernando, que entonces usted está racista. No, todas las razas son buenas, todos los hombres son buenos y Dios nos ama a todos, ¿cierto? Pero aquí entra una concepción comunista nueva en los Estados Unidos que es crear una lucha de razas. Y ese es el punto que no es de caridad, sino que es de pugna de unos por otros, de manera tal a que se nivele a todos, pero por lo bajo. Después vienen, por tercera medida, grandes presupuestos, grandes sumas para financiar el aborto en los Estados Unidos y en el mundo entero, de manera tal a que Plan Emparejud y todos estos movimientos volverán a impulsar el crimen, el crimen de lesa, majestad, para todos los niños inocentes, de manera tal a manchar nuestras generaciones, nuestro mundo y clamar a Dios por venganza por ser una generación criminal. Y eso va a ser multiplicado de una manera impresionante todo en nombre de los derechos humanos. Y en nombre de los derechos humanos, ya Biden proclamó a una transgénero en un alto cargo como subsecretaria de salud de los Estados Unidos. Pero también vienen medidas draconianas para contener el COVID. Es cierto que existe una pandemia y que se necesitan medidas, pero las medidas que van a venir serán tan draconianas que van a venir a la manera de un gran confinamiento, es decir, de un gran control de las libertades para todos los americanos y que va a ser un modelo para el mundo entero. Es decir, se va a consolidar ese gran campo de concentración planetario con que va a dar lugar para la imposición del globalismo, es decir, de la República Universal, es decir, del nuevo orden mundial. Y entonces, la paz que prometía Biden en su discurso, lleno de eufemismos y lleno de, en ese sentido, de falsedades, él dice que sí que él va a ser el americano, el presidente para todos los americanos, pero con la condición de que todos los americanos apoyen la revolución en nombre de la democracia y, por lo tanto, no va a ser aceptable disentir de esa posición más revolucionaria. ¿Y qué es esa posición más revolucionaria? Es el comunismo, el comunismo en todos los sentidos, porque ya con la ideología de género, con todas esas ideas de los derechos humanos, se acabó la familia, se está acabando la propiedad con toda la agenda 2030 que está preparada para acabar la propiedad privada por decreto con nuevos sistemas económicos que van a ser promovidos por Biden. Y en ese sentido, el comunismo se tomó el mundo, se tomó el gran imperio, la gran potencia del mundo y de ahí, como dominó, caerán todos los otros países. Bastante razón tenía Nikita Khrushchev, que en la década del 67, más o menos, en que él se presentó a la ONU, yo no sé si fue 67, 70, por ahí, en que él ponía los pies encima del podio, sentado como un irrespeto y un desafío a todos los miembros y representantes de las naciones del mundo. Y él decía, el comunismo se tomará el mundo y ustedes, sus generaciones, sus hijos, vivirán en un mundo comunista. Pero no crean que será la dictadura del proletariado que Moscú les impondrá. No, a ustedes les daremos dosis de comunismo cada vez más que ustedes van absorbiendo y asumiendo poco a poco, de manera tal a que ustedes mismos no se darán cuenta en algún momento el mundo será comunista. Y es eso, de dosis en dosis, por medio de ese eufemismo de equidad, por medio del odio a los patronos y a la lucha de clases, se nos está imponiendo medidas draconianas de manera tal a que los países se están transformando en países comunistas. y Colombia va a tener el comunismo en el dos mil veintidós, me temo que va a ser así, con el apoyo del propio Partido Demócrata, con el apoyo del gobierno norteamericano de Biden. Es decir, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Es exactamente la profecía que Nuestra Señora le dio a los tres pastorcitos en mil novecientos diecisiete en Portugal. Continúo, ¿cómo está la situación actual? Los católicos, el propio Trump, quedaron como los malos, perseguidos, y el mundo entero quedó airado porque la media, la más media, aprovechó la oportunidad para crear y rasgarse las vestiduras en un grande escándalo, y de tal manera que comienza una verdadera persecución con aquellos sectores conservadores, existe algo a la manera de un complejo de Elba, porque la euforia de los revolucionarios, de los criptocomunistas, Partido Demócrata, el criptocomunista Biden, él va a querer aplastar de una vez cualquier tipo de reacción conservadora, y en Estados Unidos está habiendo algo que la media no dice, una gran tendencia conservadora, porque el americano común es una persona que se está conservadizando mucho y está volviendo a rescatar sus valores, él quiere caer encima, entonces, así como Napoleón, que era el hombre conflictivo de la época, fue mandado al destierro a la isla de Elba, y después terminó muriendo en Santa Helena, así será, no solamente Trump, sino también todas las corrientes conservadoras, nosotros los católicos, apostólicos romanos, seremos perseguidos, y de esa manera de eso no se escapa, vean por ejemplo ahora, la marcha por la vida, la marcha por la vida, que siempre se realiza en Washington en enero de cada año, y que el año pasado el presidente Trump participó de esa marcha, en la marcha por vida más grande del mundo, y que está haciendo con que hoy en día los americanos ya sean por vida, y ya sea desprestigio aceptar el aborto, de manera tal a que vuelve otra vez una tendencia conservadora, pues bien, esa marcha este año será virtual, fueron intimidados de tal manera que esa gran marcha no se podrá realizar, y entonces es esa onda conservadora que está siendo intimidada, y vendrá la persecución, no solamente la persecución por el poder temporal, por el gran, la gran potencia mundial que es los Estados Unidos, tomada por el criptocomunismo, que es comunismo de verdad, sino también por el poder espiritual, porque el Vaticano se manifestó muy feliz, y ya el Papa presenta un agresivo proyecto de apoyo al ambientalismo, a la religión eco-globalista, en la que él está enteramente de acuerdo, felicitó con grande euforia al presidente Biden, es como un mensaje de la revolución, la revolución anticristiana venció, y eso nos lo están diciendo, ahora usted sepa que la Iglesia ya no tiene cabida en este mundo, y que ustedes van a ser desterrados, quieranlo o no lo quieran, entonces, ¿por qué va a ser cambiada la religión católica? Por la religión del hombre, por la religión panteísta, por la religión del demonio, que no es otra cosa sino la religión eco-globalista, que ahora sí se va a impulsar en esta nueva década, 2020, 2030, ¿no? Y entonces, ¿cómo queda aquello de que siempre el bien vencerá? Que es imposible que el mal venza a Dios, Satanás nunca podrá vencer a Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la Santa Iglesia, ¿no será que ahí hubo alguna confusión y muchos católicos, hoy en día que se dicen católicos, pero que ya se dicen modernos y que se adaptan con tristeza o a veces con complicidad al mundo moderno y a esa nueva modalidad de religión, ellos mismos ven que dicen esa religión católica antigua ya no tiene cabida y yo me resigno entonces a adaptarme a una religión que acepte esa revolución anticristiana. ¿y qué va a pasar con aquellos que querramos mantener la fidelidad a la Iglesia de siempre, al magisterio tradicional de la Iglesia? Vendrá muerte, vendrá persecución, vendrá cárcel, pero aquí entra sobre todo una gran perplejidad para los católicos, al final el mal vencerá, el mal prevalecerá, no señores, aparentemente ellos están venciendo, pero cuán perdidos están, cuán falso es eso, cómo el demonio se engaña y cómo el mismo tiene miedo de que ese trono de barro se le va a acabar en cualquier momento y quieren la prueba, es la velocidad de ese dinamismo, la velocidad que ellos quieren avanzar en la violación de los diez mandamientos de la ley de Dios y en la aplicación de los siete pecados capitales como norma de vida y en ese sentido yo pienso que nosotros estamos hoy por hoy en el momento en que la gran guerra será la guerra de la confianza, ustedes imagínense, vamos a hacer un argumentando y gracia, imaginémonos que acabe el pontificado de Francisco porque él fallezca y venga un papa santo, ese papa santo quiere restaurar el reino de Cristo, los diez mandamientos, la ley de Dios, el amor de Dios y vuelva otra vez a condenar el aborto, a condenar el modernismo, a condenar todas estas ideas que se infiltraron dentro de la santa iglesia y que dentro de la iglesia se está produciendo ese fenómeno de autodemolición. Yo les garantizo que ese papa santo en ese esquema actual será muerto, será asesinado y él morirá como nuestro Señor Jesucristo en el Calvario un viernes santo de manera metafórica. Pero entonces significa que hoy por hoy la causa del bien depende más de Dios, de una intervención de Dios y esa intervención vendrá, quieranlo o no lo quieran los comunistas, los revolucionarios, esta revolución eco-globalista que quiere imponer ya el fin último de la gran rebelión contra Dios. Pues yo les digo no vencerán, no les es lícito y vendrá la gran victoria porque Dios vendrá majestuosamente intervenir en la historia con grasas enormes de conversión y de hecho vean una cosa que ellos tienen miedo es la conservadorización de la opinión pública americana que ellos niegan que esconden es porque ya se ven los pasos de esa reina la madre de Dios a dar gracia de conversión y a preparar una gran reacción. Confiemos en la gracia y la confianza vence quien confía y por eso yo los invito a ustedes también a que se unan a Articulación Colombia les voy a dejar aquí abajo el link porque nosotros los católicos somos la gran mayoría solo que estamos perplejos estamos intimidados estamos cada vez más como que agredidos y amenazados de manera tal a que da la impresión que somos una minoría en extinción no es así nosotros somos una grande fuerza cuando tomemos conciencia de esa fuerza nuestra señora vencerá dándonos su gracia y su protección únase a Articulación Colombia y unámonos para hacer una gran barrera contra ese avance de la revolución anticristiana del comunismo del ecologismo de la ideología de género y del propio satanismo los espero muchas gracias 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 por ver el video.